Hoy, Dejando Huella. Estamos grabando este nuevo programa, Dejando Huella, aquí desde Ostería, Senda Aventura. ¿Eres piloto actualmente? Actualmente soy piloto comercial, capitán de aviación civil. Yo soy maestra en belleza, tengo una peluquería en casa, me dedico a eso. En las redes sociales siempre nos escriben, a ver, pregúntale eso al candidato, son unas preguntas rápidas. ¿Primer presidente del Ecuador? Tres ríos de Zamora, facilito. Apuesto que se ha bañado en algunas. Como dijeron ustedes, este es un programa para conocernos personalmente, así que es momento de lecciones y es momento de decir las cosas como son. Por Televisión Católica, Los Encuentros. Y mira su reprise, los sábados a las 19 horas. Aquí en Zamora, mi Zamora.